¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los celulares? Hemos reconocido que Él nos sostiene, que Él nos va a buscar cuando estamos perdidos. Nos trae entre sus bracitos como la oveja perdida. Deja todas esas santas, buenas y puras y te va a buscar a ti, me va a buscar a mí, pecadora ahí que me ha ido del corral. Y me trae como chicoteando, mira lo que hiciste, como es posible, como lo hacemos nosotros cuando corregimos. No, nos trae con amor, nos viene a lo mejor ahí, me había pescado en el alambre, me hace el nanay, me cura, me da besito. Me trae, me trae. Y después, después, con amor fraterno, ¿dónde estabas? Estabas sufriendo, ¿qué pasó? Mira, no era el mejor camino, este es el camino, cambia. Con amor. La corrección fraterna, que me han dicho, mana, no termine de repetirlo cien veces al día, corrección fraterna, porque nosotros corregimos de cualquier menos, menos con amor, porque estamos con rabia, porque estamos molestas. Hay que parar, contar, Señor, cálmame, cálmame, lléname de ti, que seas tú el que hable, que seas tú el que corrige. Y vamos a ver que ese segundito que me calmé, que dejé de ser ese animalito indómito, va a traer grandes, grandes cosas. Y terminando, por acá, ¿no es cierto? Terminando ya un poco, estamos a 27. Y ya otro mes, otro mes, otro mes, bueno, así es la vida y pasa. Y nosotros nos hemos quedado estancados, o decimos otro paso, otro momento que tengo para salir adelante. Y no me quedo estancado, preguntémonos en qué momento estamos. Y aquí, en Isaías 42, 6, a ti te hablan con amor, a mí me hablan, escuchemos. Yo, el Señor, te llamé, según mi plan, Salvador, te tomé de la mano, te formé y te hice mediador del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los prisioneros de la cárcel y del calabozo a los que viven en tinieblas. Palabra de Dios, 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 palabra de Dios te hice mediador de mi pueblo te hice, ¿para qué? para que tú me lleves a mi pueblo para que tú lo traigas a ese pueblo que está perdido para que seas luz en esa familia, en esos lugares donde tú estás, que seas esa luz que ilumina para sacar de las tinieblas para sacar a los prisioneros de la cárcel para sacar a esos que están prisioneros, en la cárcel del pecado en la cárcel del egoísmo en la cárcel de la soberbia de la vanidad en eso mira que maravilloso mira que maravilloso el Señor y qué haces tú, qué hago yo qué haces tú, qué hago yo escondido, molesto no hacemos nada y el Señor confía confía en ti, confía en mí digamos al Señor aumenta mi fe confío en ti incomparable 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 Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú. Incomparable, incomparable, eres tú. Incomparable, incomparable, eres tú.